Buenas tardes, buenas tardes, Ya estamos aquí, hace un ratito estábamos platicando con nuestros compañeros en TSI de la tarde, contándoles cómo estaba el entorno, hoy se esperan aquí 20 mil jamaiquinos, según nos confirmaron, se han vendido una buena cantidad de boletos, así que será un ambiente complicado para Honduras en este estadio, que en las afueras le hace honor a sus mejores atletas, entre ellos Usain Bolt, por supuesto, el velocista, plusmarquista, hombre récord, el hombre más rápido de la historia, así que siempre es un gusto poder estar aquí en este estadio, ya hemos estado un par de ocasiones, Y para nosotros, pues, es un placer poder informarles desde acá, hace un año estuvimos acá en el mes de septiembre, perdió Honduras 1 a 0, siempre en Liga de Naciones de la CONCACAF, en la edición anterior, nunca hemos ganado aquí, y hoy se espera que lo hagamos, se espera de que Honduras triunfe hoy por primera vez, ¿por qué? Porque necesitamos ganar para ser primero de grupo, así que, un saludo muy especial a todos ustedes en Tegucigalpa, Erick Andrade está conectado con nosotros, van a pasar por, bueno, nada cambiará, porque el que juegue será una roca, dice Wasson Velázquez, saludos a todos ustedes, Gracias por acompañarnos, por estar conectados con nosotros a través de Deportes TVC, saludos Tania, Yadira Vaca, Modo H, saludos, saludos desde Miami, Vilander Carlos, saludos Rafael Díaz, A toda la banda que está conectada con nosotros en directo, estamos desde Kingston, ya, aquí, 4 de la tarde con 52 minutos, 3 de la tarde con 52 minutos en Honduras, el partido arranca a las 8, 7 hora hondureña, atentos la invitación para que estén conectados con nosotros, con las dueñas del balón en TSI, también estaremos en ida y vuelta como previa del partido, analizando a las 6 de la tarde, allá en nuestro país, así que pendiente de todo esto, Y, por supuesto, acá en deportestvc.com y de todas nuestras plataformas digitales, saludos a Nelson Rodríguez, saludos Cublero Alianza, toda mi gente del Cublero Alianza, pronto viene su feria patronal, así que pendientes, misureños queridos, saludos desde Dan Lee, Nelson Rodríguez Ordóñez, en Virginia, está conectada la gente, saludos, gracias, hola paisanos, con la H desde Washington DC, saludos a todos, Manuela Costa, gracias a los revolucionarios 1928, Yerickson Pereira, la selección, ¿cómo está? Ya vamos a hablar de cómo está la H, qué cambios puede hacer. La selección está bien, todos los jugadores están disponibles, entrenó bien ayer, aquí en este estadio, les mostramos imágenes ayer, entrenó el sábado en una cancha atrás de este estadio, Y hoy ha descansado, ha tenido charla, me encontré a Andy Nájar y a Edric Benjivar en el lobby del hotel, conversamos un poco, los veo motivados, los veo contentos, los veo optimistas, saben de que hay mucho que mejorar con respecto a lo que se hizo en el último partido y lo que se ha venido haciendo. Eso es importante, que estén conscientes, de que estén claros, de que hay mucho que mejorar. Y con respecto al once titular, hacíamos un comentario común entre los tres, de que el profesor Rueda, incluso a ellos, el once titular se los da, incluso hasta en la charla técnica, En la charla técnica, que ahora mismo en el hotel está sucediendo, hasta en ese momento saben oficialmente cuál es el once inicial. Profesor Rueda, no pudo el profesor Rueda hacer un entrenamiento con el once titular aquí porque temió a los espías, a que hubiese mucha gente que, como el estadio es muy grande, estuviera observando de alguna manera el entrenamiento y por eso no lo paró como hubiese querido, no lo hizo en Guayana tampoco. Pero ya tiene una idea clara, manejar el concepto, manejar la base, así que ese no es ningún problema para Reinaldo Rueda. Saludos a todos, bendiciones a Luis Mendieta, gracias, vamos Honduras, Luis Pineda, saludo Fermán, Mariano Antonio Zelaya, gracias, saludos, gracias a José Amador, que divertido su comentario. Bueno, Emilio Barahona, saludo Fermán, por favor muchachos, háganlo por la afición, Gonzalo Fuentes, saludos, hoy gana la H, dice Billy Nolasco, Luis Pineda, vamos Honduras con todo, nos dice, saludos desde Charlotte a José Ulloa. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer un pequeño recorrido para que conozcan un poco las afueras del estadio. Las afueras del estadio, definitivamente que ustedes, pues tienen que ver, perdón por el movimiento que hay bastante viento, tienen que ver imágenes, por ejemplo, cómo preparan la comida típica acá, la comida típica en Jamaica, por ejemplo, se llama jerk chicken, es un pollo asado a las brasas, ya lo van a ir a ver, ya me voy a acercar a donde están preparándolo, y ahora mismo no hay afición, aquí de verdad que la costumbre es que el aficionado llegue, el aficionado llegue una hora antes del partido, así que habrá una buena cantidad de aficionados, pero por ahora no. Miren, aquí Usain Bolt, en esta espectacular estatua, en las afueras del estadio Independencia, así que hay homenaje a los grandes corredores, Chey, Cheyly, Aime, Fraser, que es una de las velocistas más importantes también en la historia de este país, aquí, impresionante, aquí vamos a ver, miren, por ejemplo, Donald Quarry, corredor de los 70, aquí está la de Cheyly, Aime, Fraser, Price, Pocket Rockets, le dicen a Cheyly, Aime, Fraser, por acá está Zafa Powell también, así que mostrarles estos detalles interesantes antes de que inicie el partido entre Honduras y Jamaica, Jamaica, Honduras, acá en el Independencia, o en el Estadio Nacional de Kingston, aquí hay más, miren, Verónica Campbell, BCB, otra héroe jamaiquina, y la estructura del estadio, que es un estadio grande, estadio de atletismo, aquí, aquí, pues, las grandes hazañas de Usain Bolt fueron en este estadio, y aquí Honduras no ha podido ganar en fútbol, no ha podido ganar Honduras, contarles un poco también que el clima, miren cómo está, está nublado, había bastante sol, ha llovido durante la tarde, hay cierta alerta de lluvia en un par de minutos más, pero a la hora del partido no, pero realmente ha llovido poco, ha sido como una llovizna, no ha sido tormentas, lo ven seco, de hecho, así que aquí seguimos, seguimos moviéndonos en los diferentes sectores, en las afueras del estadio, es muy temprano todavía, no hay afición, sí, ya toda la organización está lista, la gente de la Federación de Jamaica, muy amable, realmente nos han atendido muy bien por aquí, este es un acceso hacia una de las puertas del estadio, así que aquí les estoy mostrando, gracias a todos los que están con nosotros conectados, saludos, gracias, ¿a qué horas es el partido? Luis Sánchez, el partido es a las 8 de la noche, 7 de la noche hondureña, 8 de la noche de Kingston, aquí están, miembros de la Federación de Jamaica, organizadores, mucha seguridad, ya la gente está llegando a los parqueos, pero todavía no hay presencia de aficionados, ya todo está listo para que vengan, pero repito, siempre que he venido aquí, he tenido la fortuna de estar por aquí en este estadio, estuve en el 2013 por acá, en la clasificación de Honduras a Brasil, y la gente viene bien tarde, viene bien tarde, es una costumbre de que vengan bastante tarde, así que saludos a todos, ya vamos a hablar de algunos elementos interesantes en el cierre de la, en el cierre de esta transmisión, saludos especiales a toda la banda que está conectada con nosotros, muy atentos, siempre conectados con Deportes TBC, miro como que viene la lluvia, parece que sí, vamos Honduras, dice Salvatore, Salvatore, saludame a mi primo Didi, que vende aceites en el mercado, Axel Cruz, saludos a Didi, gracias, desde Maryland, hoy gana la H, Elvin Palma, saludos amigo, Herrera Escoto, también estoy en Estados Unidos, hoy gana la H, Carlos Gómez, Francisco Munguía, qué buena audiencia tenemos a esta hora, solo irles contando, por ejemplo, aquí se colocan todos los vendedores de comidas, agua, refrescos, venden el famoso jerk chicken, ¿cierto? Jerk chicken, aquí ya van a ver, en las brasas, así que esto es el movimiento aquí todavía, jerk chicken, jerk chicken, aquí, yo creo que aquí hay jerk chicken, mira, ahí por ejemplo, en esa parrilla, que van a ver ustedes, hay jerk chicken, ¿ya? ¿yes? Ok, bueno, están preparando, el jerk chicken, ya lo vamos a, ya lo vamos a ver de cerca, en otra, en otra de las parrillas, aquí está la afición, miren, miren qué rico, ¿no? Es un, ese es un caldo, ¿no? Ok, muy bien, excelente, es un caldo, es un caldo de pollo, ¿ah? Chicken soup, chicken soup, ah, ok, muy bien, excelente, y allá, seguimos caminando hacia los accesos principales, donde ya se está reuniendo alguna cantidad de aficionados, de, aquí está, miren, jerk chicken, ¿eh? Jerk chicken, jerk chicken, jerk chicken, es muy spicy, ¿eh? Ya, muy spicy, bro, este es Jamaican, muy bien, jerk chicken, ok, mi amigo tiene que decirle algo, decirle algo, ¿no? ¿Y a un gifte representante de la jerky en el estadio, y a encontrar el mejor jerky, dulce jerky, dulce jerky, dulce jerky, dulce jerky, al finger licking jerky, ¿qué es un gifte? Ok, ¿qué es un gifte? ¿Honduras wing o Jamaica? ¿Y a un gifte? ¿Jamaica? ¿Honduras wing? Wings. ¿Jamaica? Jamaica. ¿Honduras? Ah, no, 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 jajajaja, bueno, muy bien, excelente, seguimos aquí mostrando la actividad, está empezando a llegar la afición, saludos a todos, gracias, aquí miren, comienza a llegar la afición de Jamaica, los reggae boys, que nos reciben hoy aquí en el estadio de independencia, ah, los reggae boys, dicen que Honduras pierde 2 a 0, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa aquí, ahí está, miren, más jerky chicken, ese pollito, yo lo he probado y pica mucho, es picante, es muy spicy, men, very spicy, very spicy, muy spicy, muy spicy, so when you come to the stadium, don't know a reggae boy play, win with a win today, no, 2, you are dropping on the Mnet, so you see the good chicken, people remember, come buy the chicken, if you not buy the chicken, you know it's 2, go, Bueno, están hablando de su jerk chicken I'm from Honduras I'm from Honduras Ok, this is the real Jamaican jerk chicken Este es el verdadero jerk chicken de Jamaica Es the best? The best in the world If you want to taste the real Jamaican Well seasoned to the bone jerk chicken You have to come at stadium Right at the top Look at it Usain Bolt eat jerk chicken Say that again Usain Bolt eat jerk chicken Yes, yes, that's correct Muy bien, excelente Miren que rico, que delicioso Ufa Ya Ok Bueno, aquí estamos Con los Jamaicanos Que están disfrutando la previa ya Preparando para todos los seguidores No, no, no No, no, no Ojalá que no Saludos amigos Ahí estamos Están optimistas Nunca hemos ganado aquí Nunca hemos ganado Así que ya se imaginan Bueno, ustedes lo están viendo Dicen que nos ganan 3 a 0 Ese es el resultado Ese es el resultado que visualizan Aquí está Más jerk chicken Es que este jerk chicken Hay por todos lados Miren que delicioso Se ve ese pollo asado A las brasas Aquí conocido como jerk chicken Los preparan con una salsa Muy picante Pero bueno Aquí estamos Para ir cerrando ya Después de mostrarles el jerk chicken Y un poco del ambiente aquí Y los Jamaicanos que dicen que nos ganan Me quedo por aquí Para Pues Despedirme Y hablar un poquito Del partido Hablar un poquito Del partido De lo que puede suceder En la cancha Solo les cuento Por ejemplo Los que han preguntado Pero va a jugar Menjibar Que no se que Que se equivocó Contra Guayana Tuvo un error ahí Delicado Vuelve a jugar Menjibar hoy Juega Menjibar Si se equivocó En el otro partido Contra Guayana Se equivocó En el primer gol Saludos A todos Gracias Vamos a Honduras Desde Chicago Desde México Un saludo muy especial A todos los que están conectados Con nosotros Nicaragua Saludos Los saludos desde Dallas, Texas Jorge Fermán Un fuerte abrazo A Leonel Cruz Ok Juega Menjibar Podría jugar Santos Por derecha Joseph Rosales Por izquierda Maldonado Y si no jugar a Vega Juega Meléndez Veremos David Flores Kervin Garriaga Edwin Rodríguez Jorge Álvarez Andy Nahar Y Choco Lozano Ese es el once Que podría aparecer hoy Saludos José Ramos Desde Tennessee Oscar Borja Dice saludos Desde Kingston Axel Cruz Estás en Kingston ¿Dónde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Axel Honduras uno Jamaica cero El partido arranca A las ocho De la noche Desde Atlanta Georgia Aníbal Hernández Saludos Desde Carolina En Charlotte Hoy gana la H Ymi Zavala Saludos desde Atlanta En Australia Vamos Honduras En Austin Vamos Honduras Desde Richmond Bueno Ahí están Los catrachos Conectados En todos lados Dice que debe ser Titular Fonseca Será titular Menjíbar David Ruiz Está lesionado Saludos a Fernández De Honduras A Peralta Axel Cruz Saludos Axel Bueno Vamos con todo Honduras Saludame a Josimar Lo mira desde Austin Saludame a Ludin Elvin Hernández Saludos hasta Austin Texas Gracias En Washington Está Rommel Pong Bueno Si el partido Es a las 7 De Honduras Ubicarte en Indianapolis Mi querido Nelson Saludos a mi familia Mendieta Desde Miami Gracias Saludos El mejor central Debron No juega por Argolla Dice Saludos desde Costa Rica Miguel Lumaña Desde Maryland Y aquí estamos Conectados Desde New Jersey Bueno Conectados con ustedes Me retiro por ahora Ya me conecto nuevamente A través de las diferentes plataformas Voy a ir en vivo En TikTok De Deportes TBC En un ratito Pendientes Pendientes Que vamos en vivo En TikTok En un rato También Son las Cuatro de la tarde En el territorio hondureño Cuatro de la tarde Con seis minutos Cinco de la tarde Acá con seis minutos En Kingston Jamaica Acá de la tarde Con el Coloso Estadio de la Independencia O Estadio Nacional De Kingston Jamaica Me despido De ustedes Por ahora Ya vamos a volver Ya les cuento más detalles Y bueno Los jamaiquinos Dicen que ganan Yo creo que Honduras Hoy puede Hacerlo Con Brady Ganar en Jamaica Por primera vez Ojalá Saludos Un saludo muy especial A todos Dios los bendiga Buenas tardes Buenas noches Para muchos Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video